Han pasado cuatro días desde que diversos colectivos del Movimiento Popular y Juvenil de Iruña ocuparon un bloque de pisos vacío en la calle Compañía con el objetivo de construir un espacio todo gestionado. Durante estos días se han realizado asambleas, actividades y todas las mañanas decenas de personas trabajan por adecentrar el lugar. Desde el primer día, la Asamblea del Gasteche ha abierto canales de diálogo con el propietario del edificio, Gobierno de Navarra. Sin embargo, desde la Asamblea han anunciado que tras la versión difundida por el Gobierno, se oculta la voluntad de desviar la atención sobre una realidad muy diferente. Bueno, pues ya lleváis cuatro días ocupando este edificio y trabajando dentro. Sabemos que desde un primer momento intentasteis establecer un canal de negociación con el Gobierno de Navarra y nos gustaría saber cuál es el estado de esas negociaciones. Por ahora, a pesar de que diversos medios han dicho que se va a desalojar y luego se va a negociar, lo que nos ha transmitido el Gobierno de Navarra es que se va a priorizar la negociación al desalojo hasta llegar a un acuerdo o que se nos ceda este espacio. Hemos tenido conocimiento a través de Europa Press que Nasubinsa, que es el ente público que gestiona la vivienda en Navarra, había decidido destinar este edificio para vivienda social para jóvenes. ¿Qué es lo que sabéis vosotros a este respecto? Nosotros no teníamos conocimiento anterior de que esto estuviera destinado a vivienda social. De hecho, no se nos ha transmitido nada oficial del proyecto y el Diario de Navarra va a conocer que ayer se decidió destinar esto a vivienda social después de la ocupación. También se dijo desde el Gobierno de Navarra que se limpió esto para ponerlo como vivienda social, pero si lo hubieran limpiado por eso, esto no estaría así y todo estaría mucho mejor. Y desde el punto de vista legal, ¿cómo enfocan las abogadas del gas de Che de Iruña a la situación en la que se encuentran? Lo que es evidente es que está existiendo, que existe un espacio vacío y que la Administración no solo tiene este, sino que tiene otros espacios vacíos y que esta situación entendemos que también incumple sus propias normas, puesto que tenían que gestionar para el uso público estos espacios y que el hecho de tenerlos vacíos y sin ningún uso, están incumpliendo ellos sus obligaciones como Administración. Y por otra parte, también tendríamos que tener en cuenta que los poderes públicos están obligados a fomentar la participación libre y directa de la juventud y ese desarrollo en libertad de la juventud. Entonces, el hecho de que ahora vengan diciendo que no se va a negociar, que se va a denunciar o estas situaciones, está claro que contradice su propio mandato legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!